Chocaron en plena huida. Una pareja de motochorros le arrebató la cartera a otra motociclista y emprendieron la huida. Tres patrulleros y la damnificada los persiguieron y en la intersección de Marcelo T. de Alvear y Estados Unidos se produjo un choque con otro rodado. Fueron detenidos. A nivel provincial, intento de femicidio en Cosquín. Un hombre de 86 años quedó detenido e imputado por intento de homicidio calificado en grado de tentativa luego de que intentara quemar viva a su actual pareja, una mujer de la misma edad. El detenido la habría rociado con un líquido inflamable y amenazado con quemarla. Y a nivel nacional, despedida con aumentos. Las petroleras anunciaron una nueva suba de hasta 6,5% en el valor de los combustibles y en apenas un mes el incremento llega al 17,8%. Además, comenzó a regir otro aumento del 12% en las cuotas de las prepagas y en el año el ajuste es del 61%. Har Le Nós y elen las primas los 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 ¡Gracias!